Corte Informativo, Canal 4 Dos lesionados, considerados con lesiones moderadas, resultaron de dicho accidente El copiloto del vehículo Sedán Blanco nos comenta José Rosario Rivera Vásquez José, ¿qué fue lo que sucedió? Tú venías en el vehículo blanco Tuvimos el percance de la camioneta verde para... Bueno, el americano se enfrenó, pero se nos impactó la camioneta verde Eso fue lo que pasó Yo creo que venía un poco de acceso de velocidad, yo digo No hay otra relación que pueda hacer Cada año se realizan los juegos magisteriales con la participación de diferentes delegaciones educativas en el municipio Este 12 de febrero se llevaron a cabo con gran entusiasmo dichas actividades en diferentes disciplinas La profesora Patricia García, secretaria delegacional de la D1-146, nos habla de este evento En fútbol uruguayo, que es de mujeres, fútbol rápido de hombres, fútbol sóccer, basquetbol femenil y varonil, voleibol femenil y varonil y atletismo Todavía se ve que tenemos ganas de participar Cada año se ve esto, ¿no? Cada año, sí, exactamente Y cada año, regularmente cada año son las mismas las que participan, más las nuevas que van llegando cada año, cada ciclo escolar Bueno, esta vez estuvo repartido en diferentes lugares Sí, sí, se repartió debido a que iba a haber una rehabilitación en la unidad deportiva Entonces se separó, se tuvo que separar Cada año está separado el fútbol sóccer, que nada más se va a los origeles Y la final se juega aquí en la unidad deportiva, en el empastado Pero ahora, por la situación que se iba a vivir en la unidad deportiva Se mandaron al módulo, al parque Cloutier y a la técnica 42 Y nada más el fútbol uruguayo iba a estar aquí en la unidad deportiva Y el sóccer en los origeles Sí, nada más este día, y el regional es el 3 de abril Y ahora va a ser en Dolores, el año pasado tocó aquí Y ahora va a ser, no creo que fue en San Felipe Y entonces ahora va a ser en Dolores El director del Hospital General, Dr. Jorge Vidargas Nos habla del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Que se celebró en días pasados Y comenta la importancia que tiene el hacer conciencia sobre este tema En días pasados se dio el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Y básicamente estos días son muy importantes Porque justamente hay que poner en la mente de todos este tipo de enfermedades El cáncer es una enfermedad que actualmente se diagnostica más Y eso a la impresión que ha incrementado mucho la cantidad de pacientes con cáncer Pero lo más respetable de todo esto es justamente que cada día hay más historias exitosas De la lucha contra el cáncer Y ahora cada día conocemos más gente que ha tenido cáncer Y que ha luchado y que se ha salvado y que vive perfectamente bien Y bueno, fundamentalmente esto se da gracias a que Se detecta de manera temprana cualquiera de los cánceres Cualquier tipo de cáncer Si se detecta de manera temprana La lucha contra ella es mucho más fácil Y los éxitos son mucho mayores En México evidentemente Hay algunos cánceres que son más frecuentes de otros En el caso de la mujer Pues obviamente el cáncer cervicouterino Que es una lucha que lleva más de 30 años en el país La lucha contra el cáncer de mama también de igual manera Y bueno, esto se ha demostrado perfectamente Que entre más temprano se detectan este tipo de problemas Más rápido son la implementación de medidas Y los tratamientos tienen mucho mayor éxito En el caso del hombre Pues obviamente el cáncer de próstata es un problema grave Que también es importante la detección temprana Y bueno, y justamente por eso es que Todas las campañas en el país están Enfocadas justamente a la prevención A través de la detección temprana de la enfermedad En el caso específico de la mujer En el caso del cáncer cervicouterino Y del cáncer de mama A través de las pruebas que son accesibles A toda la población en cualquier unidad de salud Y son referidas a los centros especializados Y en el caso del hombre pues también Hay programas específicos para la detección De manera temprana Entonces obviamente la invitación a toda la gente Es de que acuda a su centro de salud Que ya cuando pasamos de cierta edad Después de los 40 pues es necesario Seguir rutinas de detecciones tempranas De todo este tipo de enfermedades La mujer y el hombre deben de estar por igual Este luchando contra eso También cualquier enfermedad Que no siga un comportamiento normal Pues también es conveniente Hacer una investigación Para este tipo de padecimientos Julieta Moreno de la Biblioteca Pública Invita al taller de máscaras con material reciclado Que se dará inicio en este 15 de febrero En esta ocasión los estoy invitando Vamos a tener este sábado Un taller de máscaras hechos con materiales reciclados Queremos seguir promoviendo que los chicos Sigan siendo creativos Sigan reciclando, sigan reutilizando las cosas Para tener un mejor medio ambiente Y una mejor comunidad En este caso como les decía Tenemos un taller de máscaras Tengo aquí un ejemplo Una máscara que pueden hacer con todos los materiales Que se les ocurra Tenemos aquí por ejemplo un poco de pasta Tenemos tapas de botellas Tenemos arena Tenemos un trozo de plástico Que ya no se utiliza Los invito es este sábado De 10 de la mañana a 2 de la tarde Hay que inscribirse Porque tenemos desgraciadamente Un cupo limitado Pero en recepción de biblioteca Pueden registrarse Es de niños de 6 años de edad A 15 Entonces vengan a inscribirse Y acá les damos el resto de detalles Que cosas pueden traer A lo mejor en su casa Encuentran cosas que ya no usen Y puedan convertirlas en una máscara Es este sábado 15 Es este sábado 15 De 10 de la mañana a 2 de la tarde En la terraza del segundo piso Con inscripción previa Por favor ¿Dónde inscribirse? Este inscribirse En la recepción de la biblioteca Estamos en Insurgentes Número 25 Los próximos días 20 y 21 de febrero Se realizará La primer feria del voluntariado Que se llevará a cabo En las instalaciones De la biblioteca pública De San Miguel de Allende Que como el mismo nombre De esta feria lo dice Tiene como finalidad Promover el voluntariado Para las asociaciones civiles A las cuales Se les está invitando A registrarse En la misma biblioteca pública De San Miguel de Allende En la calle de Insurgentes Número 25 Zona Centro Para formar parte de este evento Y así El voluntariado interesado Conozca de las actividades Que cada una de las asociaciones Realiza Y ofrece a la comunidad Kayleigh Kennan Invita La feria de voluntarios Será Jueves y viernes El 20 y 21 de febrero De 10 de la mañana A 4 de la tarde Aquí en la biblioteca Insurgentes 25 Todos están invitados Y todas las organizaciones También están invitadas A inscribirse Corte informativo Canal 4 Corte informativo